Acuérdate de comprar el pan Buenas noches, comisario Harviden no ha llegado a su casa Claro que no Voy a necesitar un café Si la derrocamos ¿Qué clase de líder serás? Uno del censo intentó hacerme una encuesta Me comí su hígado Acompañado de habas Y un buen Chianti Me voy al Classic Yo soy William Wallace Soy Batman ¿Cuál es nuestro hogar? Este es mi casa No nuestra ciudad No es tu hogar Mi casa Teléfono Y yo soy tu padre Me llamo Inigo Montoya No me mires, no me mires Déjalo ya Hoy no me he puesto el maquillaje Y mi aspecto externo es demasiado vulgar Para que te pueda buscar Me llamo Maximo Décimo Meridio Me llamo Zeus Ahora mira, ahora mira, ahora puedes mirar Ella me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer rezar Hasta luego, Mari Carmen Ahora Solo hay dos bandos en este mundo Uno que pretende destruirlo Y uno que va a protegerlo Y uno que va a protegerlo Y uno que va a protegerse Y uno que va a protegerlo ¡Fuerza O Detiene Que, Sao사가 Te manda Si este Dios El sol se alza rojo Se ha vertido sangre esta noche La fuerza Actual Teede La fuerza X X X L 2 X X X X No, saludo a nadie. No, no, saludo. ¡Es la morra! Ogrikin, a la parrilla, sabe mejor. Tomo las croquetas, ¡como lloriza! No seréis machos, pero sois muchos. Me pido. Los videojuegos crean ludópatas. ¡Corre, Fores, corre! Problema. Mi tesoro. ¿Quién me ayuda a llevarle? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! No, no, no. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Me pelo! ¡Pareceré Chewbacca! Ragnaros, Amixia... Son un mojón así de grande. Me voy a farmear a Cerita. ¡Mi expansión favorita! ¡Esta la Ignor! Gran espíritu creador de toda vida. Un guerrero va hacia ti rápido y directo como una flecha lanzada al sol. Dale la bienvenida y déjale ocupar su lugar en el fuego del consejo de mi pueblo. Es Zulkas... ...mi hijo. Dile que tenga paciencia y pídele a la muerte que venga. Porque todos están ya contigo, menos uno. Yo... ...Chilla Hook, el último mohicano. ¿Sabéis por qué los gnomos siempre están así de cabreados? Porque hasta la hierba les toca a los cojones. Vale, me voy. A los palurdos, ¿no les gusta este vídeo? Correcto... Por ejemplo... ... ¡A por ellos, EOE!